Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Black Friends. Nosotros estamos muy desvelados, pero aún así ya estamos acá. Hoy les vamos a hablar de algo que nos han estado, si bien no pidiendo, pero sí cuestionando y se nos hizo una excelente idea, además de propias conclusiones a las que hemos llegado en los procesos pasados. Y estoy hablando del mercado, del llamado Great Market o Silver Market. Tiene muchos nombres, pero prácticamente es este grupo de personas que casi nadie atiende, que son los adultos mayores. Esto es a raíz de varias, varias cosas. La primera de ellas es porque efectivamente, John, no podemos ir contra el reloj y nos estamos haciendo viejos. ¿Qué quiere decir? Que la población del mundo, no solo en México, sino del mundo, está envejeciendo ya totalmente y rotundamente, de modo que en el 2030 alcanzará los 8.6 mil millones de personas van a estar en este grupo de edad. O sea, es un mercado para empezar. Todos los baby boomers ahora mismo están entrando en la fase de vejez en sus vidas. Sí, los baby boomers y también la siguiente generación, que ya va a empezar a entrar en 40, 50, entonces se va a poner muy interesante. Toda la generación X está entrando también en ese grupo. Porque si a eso le suman que cada vez están más personas rehusándose a tener hijos, entonces eso quiere decir que cuando estos seres humanos lleguen a esos grupos de edades de la tercera edad, va a haber cada vez menos niños, lo cual los mercados más grandes van a ser ahora las personas de esos rubros de edad. En México, ok, esto va a estar pasando en el mundo, pero ¿qué está pasando en México? En México viven 13 millones de adultos mayores de 60 años, más o menos, y el 21.5% de la población serán adultos mayores en 2050. O sea, el 21% de la población es demasiado. Una quinta parte de toda la población de México va a estar en este rubro. Y eso significa datos interesantes porque prácticamente las siguientes dos décadas, como efectivamente dice Fer, nos vamos a ser viejos. Ok. Además, ¿qué cualidades o características y por qué se vuelve atractivo este mercado? En primer lugar, obviamente porque son seres humanos que tienen ciertas necesidades de consumir, de comprar, de... Y también, una de las cosas que está pasando es que estas personas todavía fueron educadas bajo los criterios de los negocios anteriores, donde tenías que estar en una compañía, jubilarte, obtener tu pensión, etc. Entonces, fueron generaciones que trabajaron muchísimo. No estoy diciendo que las nuestras no trabajen, pero me refiero a en el método tradicional de escalar en una compañía, la pirámide jerárquica hasta llegar a ser directores, etc. Entonces, eso hace que hoy en día tengan mejor poder adquisitivo, incluso que nosotros, los millennials y los centenials. Evidentemente, porque los centenials todavía no están trabajando. Vivieron además en un momento histórico donde había bonanza global. Fueron los periodos posteriores a la guerra. Prácticamente no hemos visto una guerra mundial. Sí, por supuesto. Entonces, su estabilidad económica fue totalmente distinta. Ojo, evidentemente ustedes me van a decir, no, no es cierto, mi abuelita no tiene dinero, lo que sea. O sea, sé que no es la situación de las masas en el país, pero sí a nivel global. Entonces, estamos también tomando la perspectiva global, no solo mexicana. Además, si tu abuelito no tiene riqueza, significa que tomó muy malas decisiones. Así que, en este momento. Lo cual creo que, o sea, esto no es, no hard feeling, mi abuelita está en esas situaciones. Y cuidado con los patrones. Exacto. Ahora, esto también tiene que ver mucho con este mercado, porque no nada más están diciendo, ah, pues tengo dinero y lo quiero despilfarrar. Sino están intentando vivir cosas que nunca antes vivieron. Es decir, que si en algún momento, por reentregarse a los hijos, como por esta negación de primero mis hijos, etc., pues se privaron de muchísimas cosas que probablemente sí querían hacer y que hoy en día dicen, bueno, pues todavía no es tarde, lo puedo hacer, puedo, no sé, viajar o lo que sea que no pude hacer y que me negué a hacer, ahora sí lo puedo hacer. Entonces, eso abre al mercado, pues un montón de personas que están dispuestas además en convertirse en clientes leales. ¿Qué significa eso? A diferencia de las nuevas generaciones que cambiamos de opinión así de, hoy me gusta esto, mañana no, esta generación de personas mayores sí son muy leales, porque cuando encuentran una marca en la que confían, con la que se sienten tranquilos, pues sí le entregan su confianza y es muy difícil que cambien de opinión. O sea, veámoslo, por ejemplo, en las marcas de cosas de cocina, ¿no? Estas marcas como Nord Suiza y la Moderna, que son unas pastas mexicanas, han pasado de generación en generación justamente porque difícilmente esas generaciones cambiaban de opinión. O sea, se casaban con una marca y decían, güey, aquí me quedo, más vale viejo por conocido. Es que tampoco había como una gran variedad como tenemos hoy. Claro, tampoco, pero además, o sea, en variedad es como tres productos y de esos tres productos se casaban con uno. Claro, tienen este comportamiento, este patrón de comportamiento. Sus valores y todo su código de creencias está enfocado en eso. O sea, es muy probable que Kodak pueda revivir ahora. Eso podría ser interesante. Que se no oye, fuck, la fotografía digital. En mis tiempos era la fotografía de cámaras. Y se perdonen mi millennials y centenials, pero ahora ellos pueden retomar esta costumbre vieja y reactivar las cosas que sí conocen. Sí, totalmente. Por eso la imagen que ven en pantalla. Ahora, como sí lo estamos repitiendo, es un fenómeno mundial porque no solamente está pasando en México y no solamente en Europa o en Estados Unidos que son referentes, sino en América Latina también está ocurriendo el mismo fenómeno. Entonces, están comenzando a existir productos y servicios que se están dando cuenta, muy tarde por cierto, que estos mercados son una gran oportunidad y entonces están volteando a los campos de emprendimiento a decir, oye, ¿qué hacemos para este sector? Evidentemente, hay ejercicios como muy puntuales y muy fáciles, como lugares comunes de ay, bueno, pues un adulto mayor no se va a poder mover. Bueno, un servicio privado de chofer, ¿no? Están comenzando a existir esos tipos de servicios, pero no es suficiente. O sea, al final del día estamos un poco subestimando a estas personas. Son personas que tienen mucha experiencia en muchas cosas, quizás no en la tecnológica, pero en todas las cosas que tienen que ver con la vida, sí tienen mucha experiencia. Entonces, yo creo que los servicios se están como encasillando en solamente hay servicios fáciles o como que hay, bueno, lo obvio, y no están investigando realmente las necesidades, las emociones, las cosas que van más allá de solamente ten, aquí está una nueva tecnología, que quizás no entiendan. Yo creo que hay tres palabras clave en este segmento. Comodidad, seguridad, confianza. Y yo agregaría que ellos todavía confían en el lujo, en el lujo viejo, en el lujo de estar tranquilo, del estatus, de esto me da, ya sabes, como en temas sociales incluso. Creo que todavía están enrolados en esos discursos, lo cual no estoy criticando si está bien o mal, simplemente es. Entonces, ahora, ¿qué servicios se están abriendo en el mundo para que se den una idea? Como lo dije, temas comunes, asistencia y acompañamiento. Es como estas personas no se van a poder valer por sí mismas en determinada fase de su vejez, entonces mandémoslos como unas nanis, pero para adultos mayores, que los ayudan, los asisten, y que están un poco rompiendo con la enfermera malvada, o sea, que estamos acostumbrados, que incluso salían películas de terror de que les hace daño a los abuelitos, sino más bien realmente un acompañante, alguien que juegue con ellos, que los lleve al casino, no sé, porque el casino también es un tema interesante. Pero entonces es un tema de sí dar acompañamiento más allá de solo te cuido y te inyecto cuando es necesario, sino un poco más humano el tema. Y bajo este principio hay una compañía colombiana que se llama Paso por Ti, que incluso es como, oye, no solo te acompaño, sino te llevo en un transporte especial, que son como vans, en donde te llevan a la cita médica, al café con tus amigas, etc. Pensando ya en personas que realmente ya no tienen su capacidad de movilidad tan sencilla. Claro, y definitivamente están creando toda una experiencia alrededor de la asistencia. Creo que, como dice Fer, se rompió la imagen vieja de asistencia y ahora realmente se ha convertido en una experiencia de acompañamiento que brinda valor a la calidad de vida de las personas. Y otro tema interesante es que esta asistencia, lo primero que podríamos pensar como generaciones más jóvenes es como, ah, pues claro, en un app así como pido a Uber, pues pido a mi nanny. Pero, ¿qué creen? El tema es que estas generaciones, muchas, muchas personas que están dentro de esta generación no son tan, tan, ¿cómo se dice?, tan hábiles para el tema de la tecnología. Entonces aquí tenemos un gran reto, como creativos, mercadólogos o lo que sea que estén haciendo, porque tenemos que hablarles de otra manera, porque realmente el tema tecnológico a muchos les es ajeno. No dudo que hay un clúster muy importante de personas que ya dominan perfecto la tecnología, ahorita voy a platicar de eso, pero hay un grupo importante en donde se siguen dejando guiar por los anuncios en la radio, los anuncios en la tele, las ofertas que pasan en la radio, que a nosotros nos parecen como, ay, esto ya pasó, pero todavía están atacando esos mercados. Pero como les siguen hablando igual, pues ellos también ya como que se acondicionaron a ese tipo de ofertas, promociones y creo que también ahí hay una necesidad muy grande de reinventar o de resignificar el discurso sobre el cual se les está hablando. Y también están compañías que ya existen, grandes, por ejemplo Best Buy, está implementando en Estados Unidos un servicio que se llama Assure Living, que es como todo un coaching para ayudar a las familias y a los adultos mayores a tener más sentido de la tecnología en el hogar. O sea, como todo este tema de domótica, casas inteligentes, cómo les puede ayudar para vigilar, asistir, Tracking de salud a las personas mayores y a sus familias, lo cual me parece un ejercicio muy interesante. Perfecto. Ahora bien, como siempre en este programa, tenemos como los contrastes y no todo es felicidad, porque a medida que el baby boomer más viejo hoy cumple 73 años, al menos la mitad de los adultos mayores de 65 años tienen conexiones de banda ancha, pero muchas veces estos se enfrentan como a, ok, tengo internet, pero no sé cómo mandar un WhatsApp, no sé cómo utilizar la tecnología. Y además hay un tema muy interesante, lo que les platicaba al inicio de que entre más viejos nos hagamos, menos niños va a haber, eso es un problema porque cada vez menos personas están dispuestas a cuidar de las personas mayores. Venimos, al menos en México, de una cultura donde la hija mayor, sobre todo las mujeres, tenían que hacerse cargo de la abuela, de la madre y acompañarla en su majestu hasta que muriera. Pero hoy en día, como las personas están más inmersas en tengo que sobrevivir, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que viajar y hacer mil cosas, pues cada vez hay menos personas dispuestas a pasar tiempo con los adultos mayores, lo cual está haciendo que va a haber una escasez de personas dispuestas a brindar este tipo de servicios de acompañamiento, lo cual es una paradoja, porque hoy en día se están inventando, creando startups bajo esta primicia, pero cada vez esa escasez de personas va a ser mucho más grande y más evidente, lo cual aquí entra una hipótesis de serán los robots los que van a cuidarlos. Sí, definitivamente las compañías de inteligencia artificial, todo el tema de asistentes, está viendo claramente esta tendencia, porque si está habiendo no un acompañamiento, sino entrando en una fase de soledad, ahí es donde realmente va a entrar un nuevo mercado de asistencia, y sí, yo creo que el voice va a ser, y lo vamos a platicar en un show, una de las grandes soluciones que resuelva este problema. Ahora bien, por otro lado, también estamos rompiendo con los estereotipos de qué significa llegar a ser viejo, si recordamos como si yo ahora mismo les digo, a ver, piensa en una persona vieja, piensas ahí alguien con bastón, incluso con, como se llama, silla de ruedas, etcétera, pero hoy en día, como estamos viviendo y a ellos les tocó vivir esta transformación, si adoptaron algunas cosas, por ejemplo, el tema de la comida orgánica, el de ser más saludables, pues para ellos es nostalgia, porque antes se comía así, entonces es como regresar a eso, cuidar su salud, tener mejor atención médica, y además la medicina versus cuando ellos eran niños, ahorita, pues ha evolucionado muchísimo, entonces cada vez más personas están diciendo, oye, nunca se es demasiado viejo, incluso en el 2018, McCann hizo una encuesta donde le preguntaban a las personas de diferentes edades, oye, a qué edad crees que estás demasiado viejo como para estudiar, como para viajar, como, y todas las personas de la generación que fueran, dijeron, nunca se es demasiado viejo para hacerlo, y eso es muy bueno, eso está rompiendo las cosas, porque me parece increíble, y tenemos casos que son aislados, pero que comienzan a ser señales de esto que está ocurriendo, y es cuando alguien, tenemos como del AMIT o de Harvard, una persona de 65 años que se titula, o en las universidades mexicanas, creo que sí nos estamos atreviendo a decir, güey, no porque esté viejo ya significa que tengo que estar senil y abandonado, sino pues puedo hacer cosas que quizás antes no estaban bien vistas. Hay una redefinición de qué significa envejecer, y creo que la redefinición está apuntando a que ellos ya no solamente están viendo estas limitaciones sociales y físicas, sino que la rompieron, y están empezando a tener sus listas pendientes por hacer, ahora que los hijos han abandonado el hogar, y hay también este vacío de hogar en el hogar, y ojo, estas nuevas familias, el double incoming, es decir, no solamente el papá viejito está trabajando, sino también la mamá viejita tiene sus entradas, suman ambos presupuestos, y están empezando a viajar, a comer bien, a leer libros, a hacer todas esas cosas que dejaron pendientes por servirse a los hijos, y que ahora en este momento están explotando como mercado. Exactamente. Y por otro lado, hay una cosa que yo no conocía, y se las presento también a ustedes, que es la Global Age Friendly Cities Guide, o sea, eso existe, que es de la Organización Mundial de la Salud, y qué significa, ahí en esa guía se alienta a las agencias públicas, a los desarrolladores privados, y a todos prácticamente, a incorporar servicios que permitan a las personas mayores mantenerse comprometidas en sus comunidades de origen, es decir, que no tengan que mudarse de ciudad, y eso a mí me parece muy interesante, porque es realmente una invitación, una carta abierta de, oye, tú que tienes un restaurante, tú que, la empresa que sea, o el negocio que sea, incorpora beneficios, servicios, productos, que ayuden a que la gente, no se quiera ir de ahí, que diga, wey, ¿sabes qué? voy a envejecer aquí, porque está bien padre la zona, porque me gustan los servicios que hay, los beneficios que me dan, y eso me parece muy, muy importante, porque también lo que estamos viendo, es que mucha gente, no puede mantener viviéndose ahí, entonces van a otras ciudades, o a otros lugares, etcétera, entonces, creo que también esto es parte de los nuevos, o la ruptura de los estereotipos del envejecimiento, de que, de que te tenías que ir a otra casa más chica, o lo que sea, sino más bien, ahora es como extender esa línea de tiempo, y dar nuevas soluciones a todas estas personas, que están como tú ya jubiladas, ¿no? Y creo que también otra gran oportunidad, es hasta pensar en lugares icónicos, de las grandes ciudades, donde estén estos adultos, imagínate que ellos tienen grandes casas, o no, y ahora necesitan ciertas condiciones físicas, de dónde vivir, que no están diseñadas, y eso puede ser otro mercado inmobiliario, también que sirva a los intereses de esta clase. Eso es muy importante, ahora, esto se cruza con una tendencia, que se llama court corals, ¿qué significa esto? Es, pues, todas aquellas personas, de la edad, más o menos, de adultos mayores, que están rompiendo los cordones, ¿qué cordones? Por ejemplo, están rompiendo la televisión por cable, para pasarse a plataformas de streaming, rompieron el cable del teléfono, para intentar migrarse al celular, y todos los cables, bajo los que ellos vivieron, están intentando romperlos, y entender la tecnología, ojo, no estoy diciendo que es el 100%, pero sí hay una nueva generación de personas, por ejemplo, un caso muy evidente, es que en Estados Unidos, la mayoría de la gente, tiene televisión por cable, es más, tener televisión, no tenerla, es como raro, y muchas personas, que después de una encuesta, que hicieron un estudio, el 14% de todos los hogares, terminaron cancelando su servicio por cable, y migrándose a servicios de streaming, y son estas generaciones, que se están quedando sin hijos, y que es como, ay bueno, ya contrátame el Netflix, para que yo pueda aquí estar divertido, Oportunidad, los adultos mayores, adoptaron Netflix, mucho más rápido, que el VHS y el Beta, lo entienden mejor, así que si quieres hablarles, a estas generaciones, tienes que diseñar algo, Netflix alike, que se opere como Netflix, porque ya aprendieron a usarlo, ok, y bajo esta, toda esta información, que oportunidades hay, la primera de ellas, es medios de transporte, si evidentemente, pero dejemos de pensar, en servicios como Lyft, Uber, etcétera, veamos como, colapsar, o juntar el mundo análogo, con el mundo digital, para que estas personas, quizás haya un Uber por teléfono, o sea sabes, porque no saben utilizar, todavía la tecnología, entonces quizás, como hacemos algo muy tecnológico, un poco, bajamos la curva digital, para que ellos puedan adaptarse, y sumarse a estos modelos, otro tema, y es lo que mencionabas John, casas inteligentes, que significa, desde Alexa, y dispositivos, como los que hoy estamos teniendo, esto si les va a ayudar muchísimo, porque, porque si hay algo, que les cuesta mucho trabajo, no solo porque, ya no pueden ver bien, sino porque, las letras, no saben las pantallas táctiles, les cuesta mucho trabajo, y eso, esto de las, Alexa, y todos estos dispositivos, lo que hace, es que, cambias todo este tema, de pantallas, y double tap, y lo que sea, por un mensaje de voz, es como, a ver, haz esto, haz el otro, haz aquello, llámale a fulanito, ya, entonces, es algo muy fácil, de utilizar, hay un escenario, súper interesante, de una serie, que está en HBO, la de Years and Years, Years and Years, donde, justamente ocurre, en un momento inglés, en un escenario inglés, una familia inglesa, y uno de estos asistentes, ya tiene esta interacción, con un adulto mayor, creo que es un escenario, muy interesante, para poder analizar, y medir, está en HBO, Years and Years, ok, oportunidad número tres, nuevas experiencias, definitivamente, y aquí lo decíamos, se trata de que, esta gente también, tiene aspiraciones, todavía las tiene, no importa la edad que tenga, y todavía tiene deseos, de hacer cosas, incluso, se me ocurre algo muy loco, como, imagínate a esta persona, que dice, wey, nunca me he metido nada, nunca me fumé un porro, nunca hice nada loco, que tal si una noche, solo por una noche, voy y hago una cosa loca, y entonces, que tal si te haces un bar, para puros viejitos, no lo sé, o sea, pienso muchas oportunidades, desde viajes, agencias de viajes, que se enfoquen, y especialicen en viejitos, la misma idea, que hay de mochileros, solo que aplicado, a adultos mayores, exacto, y es como, todavía quieren vivir la aventura, o sea, eso es algo muy interesante, comida, que cuide, sus necesidades físicas, algo que está pasando, en cosas, en otro lado del planeta, en China, por ejemplo, es que, las personas mayores, están pensando, en viajar al extranjero, a lugares, a porcentajes, pues, nunca antes vistos, 10 millones por año, para 2030, 10 millones de adultos mayores, viajando, es como, yo hasta si fuera una aerolínea, haría como, estos descuentos especiales, o no sé, o sea, hay mucho, mucho que hacer, y creo que están muy poco atendidos, e inclusive socialmente, el hecho de que eres adulto mayor, debería haber una compensación, sí, a ese esfuerzo, ya aguantaste todo, ya no manches, ya un premio, ahora, oportunidad número 4, que es muy, muy interesante, que es una cosa, que está ahí, como intentando sobresalir, que se llama, Silverpreneur, así es, es como este conjunto, entrepreneur, que es como, sí, el mundo del emprendimiento, con toda esta experiencia, de la gente adulta mayor, es decir, wey, pasaste 40 años de tu vida, en una compañía, por supuesto que tienes idea, de qué se trata, por supuesto que tienes idea, de qué va, igual y en temas tecnológicos, repito, no eres el más apto, pero en temas de experiencia, de cómo funciona, de cómo pasan las cosas, eso es increíble, ahora imagínate, juntas a un emprendedor, que tiene todas las ganas, de comerse al mundo, toda la energía, y todo el conocimiento tecnológico, y lo mezclas, con una persona adulta, que ya tuvo la experiencia, es pum, es como, un servicio, y un emprendimiento, mucho más, sustentado, en la experiencia, y en todo este conocimiento, que ellos tienen, en el cine, hay un planteamiento, de una película, que se llama, The Intern, ah, claro, por supuesto, donde juntan, a un adulto mayor, entrando a una startup, de moda, y se vuelve una locura, es justamente, esta entrada, de este capital, de alta experiencia, aportado, a las compañías, de nueva generación, y oportunidad, número cinco, que también, me parece una locura, yo no sé ustedes, pero yo no sabía, que existe, la universidad, de la tercera edad, así como me están escuchando, existe, este proyecto, en Londres, y, lo que ocurre, es que no, nada más está en Londres, nace ahí, pero ahora están, muchos países del mundo, donde, si pueden ver en la pantalla, son estas personas, yendo a la universidad, pero no a la universidad, tradicional, sino, ahora sí, están estudiando, lo que siempre quisieron hacer, y eso me parece muy interesante, porque es como, güey, yo estudié administración, porque venía de una familia, de administradores, que casi, casi que ya, era un sacrilegio, no estudiaba administración, pero la verdad, es que siempre quise saber, macramé, o lo que sea, porque era mi pasión, y entonces, hoy digo, güey, ahora sí lo voy a hacer, y además, no solamente, les dan clases de esos, también, les hacen comunidades, les enseñan cosas nuevas, cosas de tecnología, cosas, o sea, hay, y entonces, pensé, güey, esto es una locura, no hay una universidad similar, creo que es una oportunidad, súper buena, imagínate el propósito, voy a aprender algo, porque tengo que trabajar con eso, ellos ya pasaron por esa línea, y es como, voy a aprender esto, porque quiero, y su interés, y su pasión, es totalmente diferente, total, ahora bien, todo es muy bonito, estas cinco oportunidades, son grandes ideas, pero hay un tema, que sí tenemos que poner en la mesa, y hay un riesgo, muy grande, de discriminación, y es, qué pasa, con los no conectados, qué pasa, con todos aquellos, adultos, que no, nunca entendieron, y ni van a entender nunca, la tecnología, y si a eso le sumamos, esta tendencia, de que cada vez menos personas, quieren cuidar a adultos mayores, pues se convierte, en un, de verdad, en un riesgo de discriminación, donde todas estas personas, no van a empezar, o ya, más bien, ya no están encajando, en la sociedad, se están perdiendo, lo que está pasando, están aislados totalmente, y eso sí es un riesgo, y un peligro, no solamente, de salud, incluso, porque depresión, temas de, no sé, o sea, la depresión puede traer consigo, a esa edad, muchas consecuencias, no digo que a esta edad, no, pero más a esa edad, y entonces, sí hay un tema muy preocupante, de exclusión, que están atravesando, estas personas, que no pudieron, ni entendieron la tecnología, y eso va a ser un tema prioritario, también para la administración pública, porque hay que resolverlo, sí, evidentemente, nosotros estamos teniendo, este acercamiento, desde el punto de vista, de estrategia, de creatividad, etcétera, pero sí hay un tema, más arriba, de políticas públicas, que los gobiernos, deberían estar atendiendo, pero ya vemos, que esa no es prioridad, ahora bien, qué puntos de acción, podemos hacer, el primero de ellos, es, sí tener claro, que van a seguir, van a, o sea, esto es una tendencia, va a seguir encrechendo, y estas personas, tienen intereses, deseos, expectativas, a un ritmo acelerado, porque además, no es mala onda, pero saben que, el tiempo está cerca, ¿no? Entonces ya es como, chin, si no lo hago ahora, probablemente no lo haga nunca. Tema número dos de oportunidad, como ya vimos, todo el tema de asesores, que requieren estos nuevos adultos, para entender el mundo, de la tecnología, sobre todo en esta incorporación, con inteligencia artificial, con altavoces inteligentes, creo que va a ser, una entrada interesante, para ellos, para tener esta parte, de sustento, con otras personas, y ahí va a requerir, un ejercicio, de alguien, que les explique, cómo interactuar, y la cultura digital, de estos adultos mayores, tenga esta ascendencia, para que puedan explotar, estas soluciones tecnológicas. La número tres, es, recuerden siempre, unificar los esfuerzos digitales, y análogos, porque estas personas, no el 100% están relacionadas, con la tecnología, entonces, hay muchas cosas, de los medios tradicionales, que pueden seguir funcionando, si encontramos, el lenguaje adecuado, de este nuevo concepto, de envejecer. Tendencia número cuatro, voz, 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 todo se va a tratar, de asistentes digitales, porque ellos, no van a tapear nada, no van a hacer, zoom in, zoom out, no entienden de gestos, va a ser a través, de voz, así que todos, los asistentes digitales, e inteligencia artificial, se va a convertir, en la tecnología, con la mejor adopción, en la historia, producto de este mercado silver. Y por último, si tú tienes un negocio, cualquiera que sea, imagínate, no sé, no sé, el que te imaginas, lo que sea, no olvides incorporar, o abrirte a la oportunidad, de atender este mercado, ojo, no tiene que ser, que exclusivamente, te vuelques a este mercado, pero simplemente, se me ocurre, que si tienes un restaurante, lugares especiales, un menú especial, si tienes una compañía, no sé, de zapatos, igual zapatos, o sea, hay mucho, cualquier empresa, se podría adaptar, o adecuar, abrir las puertas, a este mercado. Y así, con la misma pasión, con la que estás investigando, los mercados, millennial, o centennial, y alfas, que estás súper entusiasmados, no olvidemos. Sí, no pierdas atención, porque este mercado, si bien ya lo estábamos viendo, de salida, está de entrada, nuevamente. Pues ya está, eso fue todo, en esta Black Trends, no olviden, que también tenemos un podcast, que se llama, Creative Talks, donde nos pueden escuchar, y pues, ya está. Pueden buscarlo, en Spotify, en Anchor, en donde ustedes quieran, en Dixo.com, Creative Talks Podcast, búsquenlo así, en cualquier buscador, navegador, y ahí va a estar. Recuerden, recuerden, cada semana, una nueva tendencia, así que nos vemos la SEGA, la semana siguiente, yo soy John Black, nos vemos en el futuro. Yo soy Fernanda Rocha, bye.